Hola, yo soy Mariana Folle, profesora agregada del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. ¿Por qué apoyamos la Ley de Salud Mental? La Ley de Salud Mental es una ley indispensable para poder leerla y ejercitarla en clave de derechos humanos. Hay tres aspectos fundamentales que tiene la ley que, a mi parecer, tienen que ser contemplados. Por un lado, el cierre de las instituciones asilares, que si bien está programada desde hace bastante tiempo atrás, las instituciones estas continúan, pero el cierre debe estar pensado también en clave de qué poder hacer con las personas que se encuentran en ellas. No se trata de incluir nuevas personas victimizadas a la calle. El segundo aspecto son el consumo problemático de drogas y el tercer aspecto es lo que tiene que ver con la internación compulsiva. Me parece que ambos factores tienen que poder contemplar esta perspectiva de derechos humanos y no dejarse arrastrar por las posiciones hegemónicas de la psiquiatría nacional, que no es la única, pero sí el ejercicio de esta psiquiatría no nos da garantías de que se contemplen definitivamente los derechos humanos de las personas institucionalizadas, los locos. Gracias. 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 Gracias.